Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo un nuevo mazo para que puedan subir copas. En esta ocasión estamos en mi cuenta secundaria porque les traigo un mazo bastante bueno para combatientes 1, casi casi subiendo para combatientes 2. Ok, estoy sobre las 5135 copas y el mazo con el que voy a jugar es este mazo de acá. Aprovechando que el espiritío pues está potenciada esta semana, pues lo aprovechamos, pero si ustedes no quieren usarlo, pues porque no les gusta, pues pueden poner el tornado o alguna otra estructura, ya que este mazo no tiene estructura, así que si pueden ponerle estructura o inclusive el tornado, yo creo que también entra bastante, bastante bien. Lo que también ayuda es que tenemos un ciclo bastante rápido, bueno no bastante, pero entre los normales, ¿no? 3.6 costes en medio de elixir, llevamos montapuercos, mini peca con MK, que es una dupla bastante, bastante buena, que casi que podemos defender lo que sea. Así que yo me callo, vamos a comenzar con la primera partida y llegado a este punto, pues no olviden suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos. Así que, bueno, ya empezamos. Esqueletillos al 11. Nos toca contra José Rapp, bueno. Ah, bueno, ese cohetazo no me lo esperaba, la verdad. Del clan Los Jefes Bo. Bueno, es un nivel 12, eso sí es cierto, yo también soy nivel 12. Así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, mini peca al 11. Lleva espíritu de fuego, espíritu de eléctrico, espíritu... No, no, son los dos espíritus. Mini peca, con no sé qué, con no sé cuánto. Este... Ojo, eh. Que no entiendo muy bien yo a qué estar tratando de jugar este men. Ya gastó cohete, así que no tiene muchas cosas para defender. Este, le está pegando... Le estoy pegando por ambas torres, no defiende nada. Y bueno, yo creo que esto, primera partida, esto es GG. Yo creo que se ha equivocado de mazo, quería jugar otro modo de juego y pues le dio a ladder por equivocación. Porque, ¿a dónde vas a ir vos a jugar con doble espíritu, con mini peca, con cohete? Brother, what? No, o sea... Ok, siguiente partidita. La primera, pues, no entendí muy bien qué es lo que quería hacer el men. Pero bueno, no sé contra Pinkie Pie del clan Above All The Else. Así que, bueno, vamos a ver qué onda. Espiritu acá en el puente para ciclarle un poquito. Ok, pega en torre, no pega mucho, pero algo es algo. Preparamos acá la mosca y acá preparamos el montapuercos en tres, en dos, en uno, montapuercos en la arena. Preparamos descarga, a ver con qué nos defiende. Bueno, otra persona que no juega, ¿es en serio? Ah, bueno, ya, ya. Bueno, 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 bueno. MK, por favor, MK, por favor. ¡Ay, ay, ay! El MK en extremis. El MK en extremis. Bueno, bueno, bueno. Bien, 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 bien. Espiritu por acá para que lo sane, obviamente. Buena, eh Buena, eh, buena, buena, buena Buena, pandillo, kicks, pa' tu casita Gastó bastante elixir, ¿no? A ver, predict de Skarmy No No hay predict de Skarmy, una pena Pero bueno, si me tira ahorita Bárbaros de élite, yo de verdad que No voy a poder defenderlos De verdad Ok, descarga acá para no gastar Mi dragón, ni siquiera Mi mosquetera, porque Las necesito para defender, así que Nada más que estamos ahí, descarga Ok, así que, me va a defender Con Bárbaros de élite este montapuercos Lo bueno es que ya tengo mi MK Ahí estamos Un golpe de ese monta Siempre es bueno Espiritivo acá Porque necesito ciclar Y aparte, si le pegan Pongo un poquito Aparte, pues obviamente El Espiritivo ese Lo ayuda a sanar Ok Tiene la pandilla Así que voy a traerle esto acá Que buena, eh Que buena Pero es que tiene un montón De tropas para despistar Estaba buena la idea Lo que pasa es que Como les digo Tiene pandilla Tiene esto Tiene lo otro Y al fin y al cabo Este, me distrae Con un montón de cartas Ok Uy, la Valkiria Uy, la Valkiria que se va Ay, la Valkiria que se va Uy, buena, eh Buena, 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 buena Ok, Espiritivo por acá Flechurrias que vienen en breves Lo que me estoy dando cuenta Es que Como que las cartas Tardan un milisegundo A veces en caer Ok Y eso es por mi internet Ok Vean la mosquetera Acaba de tardar Como un milisegundo más Ok Este Ok Buen Espiritivo Flechas para su Pandilla Bueno Si estaba buena la idea Pero la pandilla La pandilla cayó muy tarde Pero bueno Esto es partida Torre y partida Y segunda partida Ganada Pensé de que el Mek No la iba a jugar Porque al principio Pues se dejó Que le hiciera prácticamente Un cuarto de la torre Pero bueno Después ya demostró De que era un típico Jugador de bárbaros De élite Con Valkyria Pero bueno No sé Por qué llegó Hasta estas copas Con ese mazo Si es muy fácil De defender Pero bueno Nos toca ahorita Contra Pari Rosen No sé qué Del clan Diet No sé cuánto Así que Ok Valkyria Y esta gente Es la que me gusta La que empieza La partida Rápido Ok Montapuercos No Bueno Sí Nelson Bueno Siempre Sí Va mucha Acaban de ver O solo Vi yo Que SMK Tardó como Un siglo En caer Vamos a ver Qué onda Flechas Acá Horda 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 Desbiros Al 13 Ojo Menos mal Que traigo Flechas Porque si no Sí Complicado De verdad Complicado Ok Horda Y el baby Al 13 Yo creo que también La aguchita La tenía al 13 Yo creo que lleva Gigante O montapuercos O bueno Es que En esas copas Yo creo Es que yo creo Que gigante Porque es que a ver Atrás del gigante Puede ir la aguchita Puede ir el baby Yo creo que es un buen tanque A menos que lleve Golem Ok Golem Aunque montapuercos No creo eh Porque lleva tropas Como que para Poner detrás de algo Uh papá Yo les dije Yo les dije Bueno 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 Menos mal que tenemos acá Nuestro dragoncito infernal Para que nos eche la mano acá ¿No? Ok Bast que también nos tiene al 13 Ojito ¿No? Ok Si me tira la horda Le tiro flechas Ok Lo bueno que la torre De la derecha De él ya quedó Bastante tocada Voy a aterrarle acá al MK Porque los esqueletillos Es que pegan O sea Los esqueletillos Pegan mucha De verdad Aunque tal vez No Ustedes no logren ver Pero los esqueletillos Pegan como 100 de daño Cada uno Y así como que Hola madre Pero estos cuates ¿De dónde son? Ok Esperitivo atrás ¿No? Para acompañarlo Por si Tira algo por allí Lo sana al brother Ok Excelente ¿No? Al menos Da otros dos golpes Así de gratis Ok Y yo les dije Que era un mazo Beatdown Porque con Wichita Tienes que llevar un mazo Beatdown Si o si Yo creo que nuestro compañero Se ha rendido Este Nuestro cuatillo Ha dicho No saben que Este men Me ha defendido muy fácil Así que yo Paso a hacer la retiración Así que bueno Genial ¿No? Mejor para nosotros Y este mazo Es bastante bueno ¿No? Es lo que les digo Podemos defender Lo que sea Nos puede tirar allí Un gigante eléctrico Que el mini peca Para eso está Ok El mini peca Está para tropas Como gigante eléctrico Como Este Tal vez unos bárbaros De élite Este Para cositas Así como Wizard Otro mini peca Valkiria Que es la que la mayoría De gente lleva en esas copas El mini peca Defiende bastante fácil Y bastante bien A la Valkiria Así que Última partida Sin ningún tipo de problema Si yo creo que por aquí Voy a ir dejando el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Sugerencia O comentario Como siempre Lo veo acá abajito En la cajita de comentarios Obviamente Y nos vemos En un próximo video Mucha Adiós